Búscale a Dios en su silencio. Hay gente que está buscando llenar su vacío o salir de su depresión buscando ruido. Vamos a farrear, que vamos a hacer este fin de semana, que vamos a tomar, que droga, que experiencia, que placer nuevo puedo ahora experimentar que me llene, que me haga sentir más fuerte, más poderosa. Vas a sentir muchas sensaciones y placeres en lo que vos experimentes allá afuera. Pero tu espíritu, tu corazón va a estar vacío y no va a alcanzar nada, nada para llenar ese vacío que puede haber en tu vida. Jesús nos está invitando a salir de la cueva y entrar al silencio divino de Dios. Porque en el silencio divino de Dios hay proyección. ¡Gracias!